También tendremos una boda aquí en la iglesia, Gloria Jesús, nuestra hermana Rosalba y su esposo, su pronto esposo, Félix, van a estar contraendo matrimonio el día sábado 21 de abril a las 7 de la noche. Vamos a ver, que se pongan de pie para los que no lo conocen todos. Comiencen, van a estar se casando el día sábado. ¡Gracias! La lectura, el hermano Edwin, tiene la dirección, la lectura de la hermana Domelia y los especiales del hermano Rudy y el hermano Damaris. Predicación tiene nuestro pastor, Gloria Jesús. Tenemos también el culto de los niños para el primer sábado de mayo, Gloria Jesús. Nuestro hermano Guillermo tiene la dirección, la palabra de nuestro hermano Julio, el devocional de la hermana Emily, Aguilar y Yeide, Gloria Jesús. Los especiales y predicación, los especiales, lo tenemos aquí, predicación de nuestra hermana Sonia, Gloria a Dios. Para el sábado 1 de abril, primero de mayo llegando, Gloria a Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, todos los anuncien por ahora, Gloria a Dios. Estoy repitiendo lo que Dios le manda a Doris, Gloria a Jesús. Por la voluntad de Dios, el Señor nos permite estar al frente, Gloria a Dios, los hermanadores y esta servidora. Dios le bendiga el mal, grandemente, nos diga a Dios. Gracias.